Mimimimimigala Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Poder ser de comunidad, o sea, tiene este sentido de ayudar al prójimo Sí, 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 pero yo sí encuentro una similitud, o sea, me es más fácil hablar de similitudes entre el Tao y la filosofía de Nietzsche Y es el sentido de ser crítico con las cosas que están sucediendo Si puedo evadir tu pregunta de cuál es la diferencia entre Nietzsche y Lao, yo la abordaría desde su similitud Yo creo que la gran diferencia es que la filosofía de Oriente es un mito Esto no quiere decir que sea falso, esto quiere decir que es una idea que traemos desde generaciones pasadas Para ayudarnos a resolver los problemas del presente Y la ideología de Nietzsche es el remedio a la muerte del mito Se murió el mito del cristianismo, entonces ¿con qué lo reemplazamos? Pero me gustaría que habláramos un poco más acerca del mito Porque en un libro de meditaciones Carl Jung se pregunta Y ahora que ya no tengo el cristianismo yo me pregunto ¿cuál es el mito en el que vivo? Eso fue antes o después de acostarse con su prima y casarse con ella Era un tipo terrible pero escribía muy bien Y dice en ese momento me di cuenta de que no lo había Pero yo creo que si vivimos en varios mitos y por eso me gustaría hablar acerca de películas Tenemos muchos, a ver el hecho de que Nietzsche haya dicho que el mito cristiano haya caído Es porque pasó de ser la verdad total a ser el 90% de la verdad El mito cristiano sigue perseverando Más o menos Más o menos El 75% de este país De este país, ni siquiera te vayas lejos El 75% de México Asume, se asume como católico y cree en Cristo Ajá, pero ¿cuántos creen, creen? ¿Cuántos son genuinamente cristianos? Deja tú creer, ir a misa No, hablo acerca de ideología en acción Actúas como... No, creo que no hay... No, pero yo estoy hablando de creencia Yo creo que no hay ideología fuera de la acción Pero el mito lo sigue moviendo O sea, tú lo sigues... O sea, ellos siguen pensando que un carpintero bajo este... Un carpintero, hijo de Dios Este... Murió en la cruz Nacido de virgen De una paloma que le fue cundo y resucitó al tercer día Lo siguen creyendo Pero todos tenemos a... Siguen creyendo este mito ¿Sabes cuántas corrientes de cristianismo hay, güey? Ajá, pero todos tenemos este... Este doble pensamiento Como le llamaba Orwell Sí, yo creo esto Pero mis acciones dicen que creo en esto otro Sí, la religión es esta Pero el mito de la modernidad es el capital Y por eso me gustaría hablar un poco acerca de... El capital y el individuo El individuo, sí Y el sí ¿Cuál es la diferencia entre las películas viejas de Star Wars Y las películas actuales de Star Wars? Las películas viejas nos hablan de que Luke Skywalker Entrenó para convertirse en un Jedi Él tiene que entrenar Y a partir de su entrenamiento Encuentra la fuerza Anakin no Anakin nació lleno de midichlorians Y por eso es un individuo especial Y ya por ser especial Tiene más fuerza que los demás Es el mismo mito de Harry Potter Tú eres un mago, Harry Tú no entrenaste El mito del elegido El mito del elegido comienza con Cristo Y por eso se me hace bien peligroso Pero más o menos Incluso Cristo pasa por una preparación mental Y se ponen a prueba Y adquieren conocimientos Es el hijo de Dios No hay más O sea, él no puede ser otro Pero creo que lo que nos atenemos ahora es como a un cambio de paradigma entre disciplina Contra individualismo y especialidad per se Pero es que nuestros mitos los seguimos teniendo O sea, nada más para terminar ese rollo O sea, el mito cristiano O sea, sigue existiendo en el mundo O sea, y es un gran mito Porque es una historia maravillosa Es una historia maravillosa Y que no solamente parte de Cristo O sea, porque obviamente es un reciclado de chingo de historias De muchas civilizaciones Y que dieron forma a Cristo Ah, pero el mito cristiano se ha transformado a lo largo de los años Originalmente era esta idea de Es bien interesante el mito cristiano Porque junta dos cosas Por un lado Esta idea de que los profetas judíos Ya se habían hartado de decirle al rey Si no vives de acuerdo a las leyes de Dios Entonces va a venir el caos Entonces dice, ¿Cómo podemos trascender estas leyes del rey? A través del individuo Pero el individuo viene en tres partes Está, digamos, el Tao El padre Está el hijo Que es Cristo, el individuo Que se da cuenta de que es hijo de Dios Parte del Tao Y está el Espíritu Santo Hijo de su pinche madre ¿Qué ocurre después de que crucifican a Cristo? Sus apóstoles salen de la ciudad espantados Y se encuentran a Cristo Pero no lo reconocen ¿Cómo chingados no? Si vivieron tantas aventuras juntos Ah, pero lo reconocen cuando parte el pan Cuando parte el pan En ese acto de comunidad Se dan cuenta de que ahí está el Espíritu Santo Y las primeras comunas cristianas Eran como un protocomunismo, digamos Como una hippie Ajá, donde a partir del individuo Generaban una comunidad Con la cual podías trascender la tiranía del Estado Yo solamente quiero decir Hay mitos que no sabemos que creemos Pero que tenemos Y que construyen nuestra moral Y son bien peligrosos ¿Por qué la izquierda mexicana Se enfoca más en destruir Que en construir? Esta es una teoría nueva Mi gran teoría es que la culpa es de las películas de superhéroes Porque los superhéroes No, no tiene que ver Porque los superhéroes son los buenos Yo sí quiero hablar de las películas de superhéroes No, no, no está bien Los superhéroes son los buenos ¿Y qué construyen? No construyen nada Solamente se dedican a madrear al malo Pero siempre hay un malo Que es el malo Pero es el mito del bien contra el mal Y si tú eres el bueno No hay nada que no le puedas hacer al malo El mito del opresor contra los oprimidos Pero también es el surgimiento del elegido El elegido No, pues que ya se responde Responde a diferentes cosas A ver, hay un... Y digo, el mismo Paz lo decía Al final de cuentas Todos los pueblos de Latinoamérica En general Que es donde arriban fuerte los populismos Donde han arribado las dictaduras Y los gobiernos de un solo hombre Es precisamente frente a esta barbarie Que hemos sufrido como pueblos latinoamericanos O sea, de opresión durante cientos de años En los cuales esta figura paterna Pues no existe cabrón Entonces no existe esta figura paterna Entonces, ¿quién es nuestra figura paterna? Pues el primer cabrón chingón que se pare ahí Bueno El primer cabrón chingón que se pare ahí Pues es tu papá Entonces, es el papá de todos los mexicanos ¿Por qué? Porque, o sea Somos un país sin padre O sea, es el padre ausente Que también tiene mucho que ver Cómo nos cuentan la historia Porque no nos cuentan la historia De la población que estaba molesta Con el gobierno español Y entonces se reveló Nos cuentan la historia de Bolívar Nos cuentan la historia de Miguel Hidalgo Pero solamente la historia de esos personajes No explica la realidad social Que construyó las revoluciones A las que ellos les dieron cara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!